Bueno, yo he pedido la banca del pueblo ya que vivo en la calle Salta, el 413. Somos lindante al salón de los jubilados de esa calle y es imposible conciliar el sueño un día sábado, un día domingo, ya que los ruidos molestos son muy altos, la suciedad, la inseguridad que hay. Así que pedí la banca del pueblo para ver si me dan una solución. Recordanos un poquito cómo funciona este centro de jubilados, es habitual que se preste, se alquile. Es un centro de jubilados, yo no sé si lo alquilan, lo prestan, lo que menos hacen son actividades para los jubilados, pero si hacen reuniones de los adolescentes, hacen cumpleaños de 15, de 18, fiestas privadas de los adolescentes, porque una vez me pasó que casi tuve problemas con, yo no sé si es el nieto o sobrino del señor Riquelme, tuve problemas con él porque hasta las 9 de la mañana seguían con los ruidos molestos y no dejaban dormir. ¿No se acerca la policía teniendo en cuenta sobre todo que hay un horario tope hasta el que se pueden realizar fiestas? No, nosotros hemos llamado a la policía, a bromatología, hemos mandado carta de documento al señor intendente, al consejo deliberante, al mismo salón, pero no, nunca nos dan una solución. Hemos llegado al... tenemos un juicio ahora con ellos, hace dos años, un año y medio ya que comenzamos. ¿Por este mismo tema? Por este mismo tema, la medida cautelar para que cierren el salón o lo modifiquen o le hagan arreglo, no le han dado lugar, así que ahora tenemos que esperar a dos años para que se haga el juicio final y ver qué es lo que pasa. ¿Cómo o qué actitud toman ustedes cada fin de semana que hay una fiesta allí? ¿Qué es lo que tienen que hacer teniendo en cuenta, bueno, que no pueden dormir durante toda la noche? Y cuando comenzamos a vivir ahí, bueno, esa es una casa que se la donaron los abuelos paternos a mi señora. Nosotros nos fuimos a vivir con ellos hace tres años y, bueno, primeramente nos metíamos el colchón, nos íbamos al comedor a dormir con mi nena y mi señora. Últimamente, bueno, ya nos quedamos ahí, pero hay ocasiones que como el ruido es muy fuerte, tenemos que pedir permiso a mi abuela o a mis tíos para que nos den lugar y nos vayamos a dormir a la casa de ellos porque es imposible, es imposible dormir. Es imposible, además, me decías entonces el contacto con la gente del centro de jubilados. Sí, el señor Riquelme nunca me quiso dar una explicación de por qué tiene el local así, de que lo va a arreglar, no, no, no pude tener nunca una charla con el señor Riquelme. Y concretamente, ¿cuál es la solución que esperás por parte de los concejales? Yo espero que lo arreglen, que lo arreglen o que lo cierren, porque ya es imposible. Yo trabajo de lunes a viernes, me levanto a las 5 de la mañana y regreso a las 7 de la tarde a mi casa. Y el fin de semana necesito descansar porque vengo cansado físicamente, pero no me dejan. Mi señora trabaja en el sanatorio, hace turnos, los días domingos se ha tenido que ir a las 6 de la mañana a trabajar sin dormir. Y ella trabaja en un sanatorio donde tiene que poner inyecciones, anda a saber si con el sueño no pone mal una inyección y después, bueno, es problema para ella. Además de los ruidos molestos, planteabas la cuestión de inseguridad y de la basura. Inseguridad, basura. El año pasado nosotros pintamos la casa un día jueves, el día sábado ya estaba toda sucia porque te manchan la pared, se te ponen en la puerta de la casa, te hacen ruido. El año pasado en octubre hubo una chamameseada, una peña baile donde hubieron dos apuñalados, hubieron tiros, piedras. Nosotros nos tuvimos que refugiar entre dos paredes para que no nos pase nada. Eso es habitual, todos los fines de semana.